Ahí está, tenemos a Brom, 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 Katarina, Lissing y Alistar están fuera. Exacto, tenemos la vaquita para afuera, la metemos a Brom y empiezan los picks para el equipo de Kitsune, que se llevan rápidamente, a ver, estamos todavía esperando qué es lo que van a acelerarse. New Generation va primero en el lado izquierdo, te azul, se va con Seraphine, ok, Seraphine está bastante bien todavía, como soporte, así que también lo pueden jugar con Meet, veamos de qué manera se la van a girar. Por el otro lado vemos a Yana, parte del equipo de Kitsune, Mothfighter. Yana que de poquito ha tomado más posición en el meta, la verdad se está jugando bastante. Yo no lo recomiendo, por ejemplo, para jugar solo Q, porque es un soporte que depende mucho del equipo, que tienes que ayudar a tu equipo y si no hay buena comunicación no funciona bien, así que, pero sí tiene un buen disengage, te puede curar, tiene el escudo siempre molesto y en línea, tirando la doble, no recuerdo cómo se llama, pero hay un poder que lanza a Yana que golpea bastante, así que tiene bastante presencia en línea. Exactamente, ahí está Six, que está también bastante fuerte, mucho daño todavía que hace de forma masiva, daño expansivo, así que va a estar complicado lidiar con él en la parte central, mientras tanto estamos esperando los otros picks, se nos viene Diana y se nos viene Kaisa también, Kaisa un pick que le estamos acostumbrados ya en lo que es en la zona de ADC, y Diana también que está bastante fuerte. Sí, a falta de Katarina, Diana es un midlaner que carrilea bastante, tiene el efecto snowball, el efecto bola de nieve, le das 2-3 kills y luego te carrilea la partida, así que va a ser importante los ganqueos de parte de Wukong a Diana, y Six, que molesta mucho los primeros niveles, pero ya a partir de nivel 3 Diana se vuelve bastante agresiva y van a haber muchos intercambios en el carry central. Exactamente. Cuando veamos los últimos dos picks para el equipo de New Generation, vamos con Wukong, que también es un campeón interesante para manejo de masas, y tenemos a Garen, que también está muy fuerte. Garen está fuertísimo todavía, y viene Gragas, que imagino que Gragas se va a estar infectando a Garen en el carry, en el solo. No, no, va a Malphite, va a Malphite con Garen y Gragas va a jungla, correcto. Fíjate que va a entrar Wukong, va a entrar Garen, va a entrar su frontline de New Generation, y Kitsune tiene a Diana para poder sacarlos con el tornado, con su ultimate, y Gragas también, con el tonel explosivo, saca a todos de encima. Así que la verdad me gusta un poco más la composición de Kitsune, pero vamos a ver cómo se da la partida. Ese Garen va a ser importante, porque un Garen que no saca una diferencia en la línea de top, después se pierde un poco. Exactamente. Pero si gana la ventaja, la verdad es que puede ser brutal. Con su velocidad, la verdad es que puede llegar bastante rápido a asistir a las distintas líneas, y uno de esos campeones que todavía está bastante, bastante fuerte. Sí, estamos viendo la alineación de nosotros, tenemos a Kitsune, que viene con Yana, Malphite, Kaisa, Diana y Gragas, y New Generation, que viene con Seraphine, Ezreal, Six, Wukong y Garen. Wukong ahí, interesante, Six todavía fuerte. Mañana vamos a ver, no sé lo que piensa la gente, que nos cuenten qué creen ustedes de que van a hacer los cambios del día de mañana. Eso me encantaría saber. Déjenos saber en la sección de chat cuando ya tenemos. Let's get ready to rumble, comienza la partida. Entre New Generation, Kitsune, y creo que van agarradito de la mano, ¿no? De la manito, de la manito. Algo que no habíamos dicho. New Generation tiene una composición bastante de poke, o sea, en un 5 vs 5, en un modo Aram, o de hecho en un 4 contra 1. Tiene el Six molestando, Seraphine, y es real. Así que va a estar buena también esa composición. Vamos a ver cómo está Hanna con los escudos para poder detenerlo. Gragas se puede recuperar, pero el resto va a tener un daño progresivo. Así se sostiene esa ventaja. Exactamente. Estamos hasta un poquitito viendo cómo se empiezan a mover los jugadores en el campo de juego. Al día tenemos este doble de Malphite con Garen. La parte central se existe con Diana. En la parte inferior vamos a ver esos ADC, Kaisa y Ezra. Vamos a ver de qué manera es Hanna a enfrentar. Apoyados por Seraphine y también por Xena. Cuando vemos a Wook, encargándose de su jungla. Por ahora tenemos a Gragas, que está trabajando en el Golem Azul. No se hacen daño, no pasó nada a mayores. Principalmente se estudiaron para ver qué tipo de comienzo de partida van a tener. Y por ahora están 0-0, 1-0 para el equipo de New Generation. Lamentablemente por un pick erróneo que se escogió. Fíjate en la línea de bot, como lo agresivo que está haciendo Ezreal con Seraphine. Así va a ser probablemente durante toda la fase de línea. Si bien Kaisa es un ADC, un tirador que es agresivo también. Hanna no le va a ayudar tanto. Así que va a estar en el tema del poco. Va a estar interesante. Mucho más lo puede hacer Ezreal con Seraphine. Y a ver cómo ganan esa prioridad para poder hacerse con el escarabajo. Con el escurridizo. Que hablando de escurridizo, ya se está haciendo en el carril superior. Sí, ojo arriba que se están ahí justamente repartiendo. Se viene Wook, apoyado por Six. Por el otro lado también llegó Diana. Se inspira a Gragas. En caso de que sucediera algo, no pasa absolutamente nada. Se van por el escarabajo abajo. El primero ya es para el equipo de New Generation. Vamos a ver si quieren llegar el segundo. Viene el apoyo de Seraphine. Gragas no sé si va a alcanzar a llegar. Ojo que tenemos una escaramuza. Se vienen bastantes unidades. Y en estos instantes creo que el escarabajo se lo logró llevar el equipo de New Generation. Correcto, dos escarabajos entonces para New Generation. Muy buena la movilidad ahí de Gandalf. De ese mago, de ese Six. Que le ayudó bastante a asegurar tanto el de arriba como el de abajo. Así que primera ventaja para New Generation. Tanto en visión como en ahora. Exactamente. Muy buen control de mapa. Tienen con eso. Así pueden ver exactamente aquí lo que está sucediendo. Dónde se van a ir cuando aparezca ese dragoncito. Entonces es súper importante tener visión de ese río. Por ahora no se hace mucho daño. Eso fue como la única pequeña ventaja. Y tenemos aproximadamente 700 de oro de ventaja para el equipo de la nueva generación. Sí, a ver si podemos ver un poquito los Irem, los objetos. A ver si Malphite va a priorizar. Ahí tiene una cota de espinas entonces para poder hacerle el corta cura. Para evitar esa regeneración muy buena que tiene características del campeón. Exactamente. Ganan ahí y se encargan de recuperarse rápidamente de vida y es lo que quieren evitar. Creo que tenemos a Gragas que está tomándose un descanso. Ahí está de vuelta ya en el juego. Lo vi un poquito inactivo por unos segundos. Mientras tanto vemos a Garen en la parte superior que está siendo bastante molestoso. ¿Qué es lo que decías tú? Tiene que tratar de tomar ventaja en lo que es esa línea para que realmente sea un factor en el juego. Sobre todo en el late game. Y en estos instantes vemos ahí que Outsider no le está dando tiempo a Malphite. Le está poniendo bastante, bastante presión. Sí, es lo que tiene que hacer a la hora de la teamfight. El Malphite va a ser muchísimo más útil si logra conectar su fuerza imparable a uno o más objetivos. Garen va a ser molesto también, por ejemplo, a la Diana para evitar que haga el combo entero. Pero mira, eso es lo que tiene. Molesta muchísimo la línea. Empuja bastante. Y queda un poco expuesto, pero yo creo que los ojos tenemos que ponerlos en el carril inferior. Porque ya tenemos el primer dragón y es de las montañas. Exactamente, tenemos ya el dragón de las montañas. Vamos a ver quién se lo va a ir a buscar. Recuerden que se incrementa el escudo. Así que será interesante ver cuál de los equipos se empieza a jugar más por ese dragoncito. Bastante movimiento en el área del dragón, si te das cuenta. Diana también está a la altura del dragón. Graga está tirando ahí sus barribes para poder dar sus vistazos a quién está metido entre medio de esos matorrales. Y se miran desde lejos, pero no pasan a mayores todavía. Ahí está la danza clásica. Está peleando Malphite con Garen. No sé si alguien tiene teleport. Probablemente... ¡Opa! Tenemos First Blood. Primera sangre. Entonces, 1-0 para New Generation. Molestó. Va a seguir pusheando. No sé si van a forzar alguna teamfight ahí en el sector del dragón. Pero ese Garen está haciendo lo que quiere en topo ahora. Exactamente. Pero por otro lado también vemos el equipo de Kitsune que está poniendo un poquito de presión. Pero ese Garen que se acerca demasiado. Se metieron en territorio el equipo de New Generation. Y los chicos de la nueva generación que no perdonan. Esperaron. Se metieron de una forma realmente agresiva en la jungla del equipo de New Generation. Y eso lo pagaron carísimo con dos kills y un dragón. Castiga, castiga muy bien esa Seraphine. Dijimos que iban a hacer bastante de pouca ahí. Desgastar, desgastar. Y en algún momento poder pillarlo. Pero cuidado que tenemos Malphite. Así que Kitsune puede hacer. Tenemos fuerza imparable ahí en todos los carriles centrales. A ver si me perdió un poquito la vista. Siguen haciendo el dragón. Mira, el dragón lo está desgastando. Así que Garen está tratando de ganar un tiempo. Garen el panzazo. Pero termina asegurando. Entonces ese dragón Gukong sigue cayendo. Toda la fuerza. Mira, el equipo rojo. Garen alcanza a sacar una kill. Pero 4-1 favorable para New Generation. Gracias, Cade. Por segunda vez. Rápidamente la primera. Yo creo que se expuso muchísimo. Tatro va a buscar a Six. Se metió demasiado dentro de la jungla. Diana no estaba tan cerca como va a poder hacer el apoyo. Y finalmente paga el jungla del equipo de Kitsune. Eso no se lo perdona el equipo de New Generation. Y ahora nuevamente pasa lo mismo con Seraphine. Que lleva dos kills ya contra el jungla del equipo de Kitsune. Sí, Guille muy bien. Aseguró el objetivo. Y de ahí las kills vinieron por sí solas. De hecho, ya sacó su Warden Angel. Eso significa que Gukong va a jugar muy agresivo. Va a jugar a lanzarse. Tiene una doble vida. Y va a causar problemas en las filas de Kitsune. Vemos la indemnización. Por ejemplo, Kaisa ya sacó las espadas características para potenciar su pasiva. Y fueron por un objetivo y van por otro. New Generation. Exactamente. Se dan rápidamente por Gerardo. Papá, se vienen contra el Heraldo. Se aproxima el equipo de Kitsune. A ver si pueden lograr poner un poco de presión. El equipo de New Generation está ahí en el medio todavía dándole durísimo. El escarabajo llega Garen en el último segundo. Y Wukong se logra llevar otro objetivo para el equipo de New Generation. El equipo de Kitsune miró, pero no hizo nada. Se quedó ahí mirando la esquinita. Como desde la galería le tiraban improperios. Salgan de ahí y no pasó nada. Sí, la verdad no lo dejaron. Ese Sacer a Fenn hizo un muy buen papel junto con Erreal. Y por mientras fuera de cámara veíamos como Garen otra vez estaba soleando Outsider. Garen tiene dos kills. Así que tú lo dijiste. En el momento que comienza a sacar kills ese Garen aparece. Tenemos Puggeo en el carril de top. Y al medio tenemos al Heraldo golpeando ya a la primera torre. Exactamente. Tenemos un Garen muy agresivo. No tiene miedo. Se va contra Jena. También tiene Malfa. Encima no le importa. Sigue rotando. Tenemos un Heraldo que logra pegarle un cabezazo a la segunda torre. Bastante, bastante beneficio le sacaban a ese primer Heraldo. El equipo de New Generation votan la torre central. Y dejan casi en un tercio la segunda torre del carril central, amigo mío. Lo que está jugando aquí ya ha asegurado todos los objetivos. Los dos escarabajos, el dragón, el Heraldo. Incluso robó el blue enemigo. Así que muy buenas las decisiones que están tirando el jungla. Que generalmente es el shot caller. El que toma las decisiones ahí en el equipo. Y Outsider que está haciendo un trabajo espléndido. La verdad, ya que se te quiten todos los objetivos. Y encima el Garen esté sacando diferencias. La verdad, se le puso complicado a Kitsune. Se le puso difícil la cosa, papá. La verdad es que está un poco complicada la situación. Vamos a ver de qué manera que el equipo de Kitsune puede dar las vueltas. Recuerdo que lamentablemente perdieron la primera batalla. Escogieron un pick. Y estaba bañado. Así que ojalá que eso no vaya a ser la razón de por qué termina este partido 2 a 0. Ahí le estamos mandando toda la energía al equipo de Kitsune. Para que se puedan recuperar. Porque lo que más queremos es partida. ¿Verdad, amigo mío? Sí, dice. Aquí está el espectáculo. Hay sangre. Dice Senior L. Por supuesto. Y ya tenemos Ultimate. A ver si ese Wukun se puede tirar con ese ciclón. Claro. Gira, 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 gira. Y golpea esa Kaisa. No sé si se la va a poder llevar. Sigla nuevamente con el ciclón. El ciclón y, bueno, tiene a Warden Angel. Va a salir. Pero llega la Diana. Mira cómo quiere soliarse a ese... Es real. Termina saliendo, reposicionándose con la teleportación. Y por mientras, mira cómo sale ese Wukun. Es un mago. Es un ninja. No, es Wukun. Y Garen, sin miedo, sin ascos, llega y se mete en la parte central. Y logra apoyar el escape del jungla del equipo de New Generation. Cuando ya tenemos a este dragón de la nube. Con su velocidad de ataque bastante interesante. A ver quién va a luchar contra él. Nuevamente se tiran todos contra Garen. Todavía Garen sale corriendo. Es increíble lo duro que es este jugador. Este campeón de Demacia que hace de la subida. Se mete, pokea, pega y se retira sin mayores problemas. Yo el domingo voto por Garen. Está. Fijo. No, increíble. El príncipe. No, Demacia. 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 Ahí está. Ojo que el equipo de Kitsune se va, pero con todo contra el devuelo de la nube. Sin lugar a dudas se quieren empezar a llevar algunos objetivos. Pero el equipo de New Generation ya está en posición. Vemos a ellos en la parte inferior. Llega Garen también. Buena. Que no le importa nada. Tira justamente el chipón de chillón. Y empieza a caer jugadores del equipo de Kitsune. Ya se lleva uno. Se llevan a otro. Eso es el logro de bajar al ADC. Y ojo que lo acaban de pillar por el otro lado. Uy. Ese jugo que se metió entre medio de todo. No logró llevarse a todos los jugadores que tenía en mente. Y esa Diana. Mira cómo llegó. Oh, increíble. Increíble el trabajo que está haciendo esa Seraphine. Ese Garen. Muy buen trabajo. Poqueando. Relentizando a los rivales. Y Garen. Que mira. Está a punto de bajarse. Estuvo tocado. Y ahora se tanquea el dragón. No importa nada. No importa nada. Garen sin miedo. Por demás. Por demás. Así que para qué andamos con cosas. Él se encarga de poder poquear. Él se encarga de limpiar las líneas. Él se encarga de seguir a quien sea. Se mete entre medio. Es el que inicia las batallas. Las hace completamente todas, amigo mío. Sí. Es Kitsune que tiene 8k de diferencia. 7 kills abajo y 2 dragones. De todas formas, su composición es jugar alguna teamfight. Si pueden alargar esto por ahí. Algún malfight. Que puede hacer una fuerza imparable. Y darle tiempo a esa Diana. A esa Kai'Sa. De poder meter el daño suficiente. Pero la verdad que New Generation por ahora está siendo una aplanadora. Así que... Tiene que correr un milagro. Exactamente. Vamos a ver si ocurre algún milagro. Tenemos una ventaja de casi... Bueno, 8 mil aproximadamente dólares. Tenemos dos dragones ya para el equipo de New Generation. El varón es siempre un factor. Lo hemos visto sobre todo en Wild Rift. Porque el Wild Rift es mucho más rápido que el LoL normal. Y hemos visto cuántos partidos donde las partidas han estado un poquito complicadas. De repente llega el Nashor y cambia completamente el resto de la partida. Perfecto. Tenemos... Sí, sí, sí. Tenemos ciclón nuevamente. Y tira la bomba mortal para intentar hacer la mayor cantidad de daño. Termina arrancando esa Diana. Eran cuatro los jugadores de New Generation que iban por esa kill. Pero más que por la kill, van por la torreta. Los objetivos que están haciendo todo. Sigue dando vuelta y mira... Demacia la justicia. Demacia la... Lo que juega si Garen explota a todo el mundo. En juicio de Garen se llevan a Gragas nuevamente. Gragas se ha transformado en un castero del Demaciano. Se lleva otro kill y no... No tiene tiempo para descansar. Después del teamfight se da de inmediato al top line a botar la torre. Sin lugar a dudas. Sin mayores problemas. Limpiando la línea. Haciendo un daño tremendo. La verdad es que Outside está siendo el MVP en estos instantes de la partida. 5-0-2. Y sobre todo esa presencia que nos ha dejado por ejemplo a Malphite jugar de manera correcta. A pesar de que está siendo full tank. Lo ha incomodado. Es una línea que tiene que estar constantemente volviendo cuando Malphite quiere estar junto con el equipo. Así que New Generation está quemándolo las nades de Kitsune. Lo está dejando sin respuesta. Y a ver. Porque una teamfight más. A favor de New Generation puede ser varón perfectamente. Exactamente. Eso es lo que tiene que tener cuidado el equipo de Kitsune. Porque si llegan a perder a uno o dos jugadores en alguno de estas escaramuza. Se nos puede venir un varón. Y el varón ya comenzaría a sentenciar la situación. Recuerden que van tres torres contra cero. Recuerden que también hay un ganan que realmente está inmortal. Que no le da miedo a Nar. Daño directo de Kaisa. No le importa nada. Y es el del otro lado disparando unos rayos. Así que casi dejó temblar esa Kaisa. Gira nuevamente esa justicia. Gira, 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 gira. Garen para molestar a ese Malphite. No dejarlo tranquilo. Apoyar a Wukong. Mientras que en el carril inferior tenemos a Ezreal con Seraphine. Molestando, pusheando todas las líneas a favor de New Generation. Garen que se fue a buscar nuevamente a Grakas. A ver si lo van a encontrar en el azul. Ahí se viene a tener más. Nuevamente, por denuncia, papá. Y los cabros de filetear. Muy bien, Seraphine ahí apoyando. Muy bien el trabajo por parte de Outsiders. De un carril a otro. Mira, pero cómo no se cansa este hombre, por Dios. Y lo bueno es que se está armando tanque. Así que está difícil de bajar. Está metiendo mucho el daño. Y ahora se están arrancando un poco los rivales. Está haciendo tiempo para que comiencen a sacar el varón de New Generation. No tiene que pelear. Tiene que arrancar. Seraphine ahí está dando algunos segundos. Y dijimos, cabe uno, varón y New Generation que está a punto de cerrar esta partida. Exactamente. Se están cumpliendo justamente lo que estábamos anunciando. Si caía algún jugador del equipo de Kitsune, New Generation iba y de inmediato por ese Nashor. No pierden absolutamente nada de tiempo. Ya llegan estos Minions Saiyajines que pueden causar un dolor de cabeza tremendo cuando acaba de llegar el dragón de los océanos. Ahí está. Dragón de los océanos y otro objetivo que quiere hacerse, New Generation. Creo que no se le ha ido ningún objetivo. Le perdí la vista a los escarabajos, para ser sinceros. Pero todo a favor de New Generation. Es que han manejado muy bien el río. Han manejado muy bien, como dices tú, muy bien. Todo el objetivo de ese Kragas siempre está llegando un poco tarde y después lo filetean. Es exactamente lo mismo. Esto es como un déjà vu. Lo he visto como dos o tres veces. Kragas llega un poquito tarde a todo lo que es la parte del objetivo. El resto del equipo tampoco lo está apoyando del todo. Kragas llega solo. Y obviamente eso significa que es una muerte segura. Por el otro lado tenemos ahí por Demacia, sin miedo alguno, se mete de cabeza. Wukong también empieza a dar vueltas. Empiezan a caer los jugadores. Kitsune, ojo, 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 que tenemos ahí la caída de uno de los jugadores. Tenemos a Seraphine que acaba de bajar a Diana. Otra torre que ha caído en este tal está muy cerca. Es en Malfa, y qué cerquita que estuvo. Este era el doble kill, finalmente Seraphine. Y esto se está tirando para el lado de New Generation, amigo. Sí, la verdad sigue pusheando de Six porque puede ir tranquilamente solo por la línea. Y listo, mira cómo bajan de un solo ultimate a esa Kaisa. Ah, pero están bajando lo más importante. Janta el nexo y tenemos punto GG 2 a 0 para New Generation. Gran partida del equipo de New Generation. La verdad es que controló los objetivos, controló los tiempos, controló las líneas. Controló todo. Esta fue una partida realmente redonda para ellos. No sé si quizá al equipo de Kitsune le afectó el hecho de haber tenido ese problema con el Brown. Pero el equipo de New Generation no le dio tiempo para nada. A 17, a 3, mira por favor. Ese Garen, 5-0-7. Gran trabajo. Estamos ahí así que fue, bro, un soporte tremendo al final con 10 asistencias. Gran equipo, gran trabajo. Triunfo para New Generation.